Están los rumores muy fuertes y pues ya a veces ya no son ni rumores de que Morena ya está buscando a los que no salieron elegidos o electos o designados como candidatos del Partido Acción Nacional y que es muy probable que en próximas fechas se empiecen a anunciar que los candidatos de Morena son panistas que no fueron designados. Ya están visualizando ustedes cómo van a trabajar si el de enfrente también va a ser un panista, digo, porque en Salamanca les tuvo un costo altísimo con Tomás Gutiérrez y con Beatriz Hernández y si no se puede replicar una situación de esas. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias JJ. Primero en cuanto a lo que señalabas que no es el único, por supuesto, estamos enfrentando ahorita un proceso electoral interno que los órganos del Partido Acción Nacional como el de otros partidos políticos pues tienen que tomar sus decisiones. Dentro de Acción Nacional ya nuestros diferentes órganos hicieron públicas y ratificaron las propuestas de candidatos. Hoy por hoy Acción Nacional es el único partido político que ya cuenta definido con la decisión que asumió el pasado día 3 de febrero por la Comisión Permanente Nacional y que ya se publicó el acuerdo de este órgano en donde ya se aprobaron las candidaturas para los cargos de ayuntamientos. y diputados y diputados y diputados locales de ambos principios, el de mayoría y el de representación proporcional, ya se encuentra publicada el listado definitivo de nuestros candidatos y por supuesto estas decisiones, pues hay compañeros que de repente, pues a lo mejor traían no un fin legítimo que es buscar el bien común, quizá no traían la intención más que una cuestión meramente personal o grupal. y ese tipo de gente que lo que únicamente busca es un cargo para trascender su grupo, pues aquí en Acción Nacional no es bienvenido. En Acción Nacional sí queremos personas que estén entregadas al servicio público, pero en favor de la propia ciudadanía. eso es lo que nosotros nos alienta a continuar y lo decíamos nosotros, nuestro objetivo número uno es formar la conciencia ciudadana y también obtener el poder para que desde el poder, pues esto se convierta en políticas públicas en favor de la propia ciudadanía. Entonces, no es nuevo que haya gente que a lo mejor frente a las decisiones que se asumen por los órganos, pues haya salidas. Acción Nacional tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos de bien que quieran participar por el bien de nuestro país. Sin embargo, también las tiene abiertas para aquellos ciudadanos que no quieren el bien del país o del propio Guanajuato o de sus propios municipios. Al contrario, si esas personas así lo desean porque tienen un interés mezquino o algún interés únicamente de obtener dicho poder, pues adelante. Las puertas están muy abiertas. En cuanto a que Morena anda buscando capitalizar a esos liderazgos en su momento, pues bueno, también está en su derecho. Yo insisto, Acción Nacional ya tiene sus registros, sus candidatos ya listos, preparados para llevar a cabo los registros, para llevar a cabo las capacitaciones necesarias. Y bueno, que el tema de Salamanca, bueno, es un tema muy desafortunado. Hoy vemos cómo frente a un interés de Beatriz Hernández, pues hoy cómo tiene a Salamanca. Salamanca es uno de los municipios que está padeciendo el tema de la inseguridad, en donde ya da mucho temor incluso sentarse a comerse unos tacos ahí en Salamanca. Y esto es a las malas políticas de una alcaldesa como Beatriz Hernández. Yo creo que en Acción Nacional, por eso hemos sido muy cuidadosos en nuestros procesos internos, para que no nos pase lo que a otros partidos políticos como Morena, específicamente en el tema Salamanca. O señalar que tenemos que dar un mensaje muy claro a los panistas. Es un tiempo ahorita de unidad y de generosidad. Es un tiempo de construir y generar conciencia ciudadana, pero desde el PAN. No es momento ahorita de dividir ni dejarse llevar por unos cuantos pesos o muchos pesos, no lo sé. Pero es momento ahorita de la unidad. Hoy por hoy, el único partido político que pueda hacer frente a las políticas populistas de López Obrador, o al mal uso de los servidores de la nación, o incluso al mal manejo que está llevando Morena, el único partido político que puede ser aliado de los ciudadanos es Acción Nacional. Hoy México necesita del PAN de Guanajuato, y Guanajuato necesita de los ciudadanos que realmente quieren un México mejor, que quieren un Guanajuato mejor. Por supuesto que hay órganos al interior del partido que se encargarán de analizar y revisar, y el PAN, pues vamos a ser, insisto, respetuosos del derecho, garantizando el debido proceso y la debida defensa. En cuanto a lo que comentas de que es extraoficial del tema de la actual diputada Jessica Cabal, primero que nada, señalar, no se encuentra como militante dentro del Registro Nacional de Militantes, es decir, no es militante de Acción Nacional. Se le invitó como parte de la sociedad civil a participar en el pasado proceso, del 2018-2021, conforma actualmente todavía el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta donde tengo entendido. Nosotros, hasta el momento, no se nos ha comentado de manera oficial lo que tú nos señalas, en cuanto a que se incorpore o que vaya de candidata por algún otro partido político. Nosotros estaríamos en espera, pues, de que tenga ese acercamiento, si es que fuera así la circunstancia, y en su momento, pues, tendríamos un posicionamiento, pero ya no sobre una cuestión extraoficial, sino ya por alguna cuestión donde ella pudiera notificarnos.